¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinando con Fania. Hoy vamos a hacer unas milanesas de pollo bien facilitas. Les voy a enseñar como yo las aplasto para que quede una milanesa delgadita y vamos a estar cocinándolas en la freidora de aire. Es una receta súper sencilla, súper fácil de hacer y además queda bien sabrosa. Gracias por suscribirse a mi canal, por darle manita arriba a mis videos y también por compartirlos. Eso nos da muchísima felicidad. Acompáñenme a ver el paso a paso y la lista de ingredientes. Para hacer estas milanesas tan facilitas de hacer vamos a necesitar pollo. Yo estoy utilizando de estas tiritas que venden a un ladito de la pechuga del pollo que es una pieza muy muy suavecita que las tengo aquí. Yo tengo varias como unas ocho es lo que voy a estar haciendo. También necesitamos dos huevos, sal, un poco de comino, un poco de ajo en polvo, un poco de orégano. También vamos a estar ocupando pan molido y un poco de harina. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a preparar nuestras milanesas y para eso vamos a estar utilizando nuestra tortillera, de la que es para hacer tortillas. Y ya la tengo aquí lista. Y lo único es que vamos a poner aquí nuestros pedacitos de pechuga. Le cerramos. Yo estoy utilizando un papel de ese encerado, pero se puede usar con plástico. Y nada más vamos a hacer un tipo tortilla. Y miren, nos van a quedar así la milanesita. Delgadita y además bien este aplastadita. La vamos a ir poniendo así en un contenedor, en un plato, así con cuidado, porque acuérdense que esta es una carne muy muy suavecita. Y miren, facilito de hacer estas milanesitas. No tienes que preocuparte de que no están estiradas. Esto también se puede utilizar en la carne de res. Así es de que, mira, facilito que te quedan muy muy delgaditas. Mira, delgadititas. Así es de que vamos a irlas poniendo aquí. Yo sigo estirando aquí mis pedacitos de pechuga y ahorita que termine regreso con ustedes. Así que ya saben que la tortillera no nada más sirve para hacer tortillas, también para hacer estas bellezas. Ya tenemos nuestras milanesitas de pollo ya extendidas. Vamos a preparar nuestro pan. Yo voy a poner aquí un poco de pan. Aquí a mi pan yo le voy a agregar orégano. ¿Cuánto orégano? Más o menos una cucharadita. También una cucharadita de comino molido. Y también de ajo en polvo. Para que me queden bien sabrosas. Y aquí a mis pechugas yo solamente le voy a poner un poquitín de sal. La verdad es que por un lado porque nada más están así como muy delgaditas. Y aquí tengo yo el sabor en el pan molido. Vamos a batir los huevos. igual aquí también ahora voy a poner un poquito de sal y los voy a batir. ya que están así batidos miren vamos a empezar a hacer nuestras milanesas. Vamos a tomar con mucho cuidado nuestra milanesa y la vamos a pasar por harina de los dos lados y luego la vamos a pasar aquí por el huevo déjenme y traigo mi pan y luego lo vamos a pasar aquí por nuestro pan molido. Con mucho cuidado acuérdense que este pollito pues ya nos quedó bien delgadito y créanme lo que estas son unas milanesas que quedan súper suavecitas y las vamos a ir poniendo acá en un platito ¿sale? Las pasamos por harina y luego por el huevo y después por nuestro pan molido. y así vamos a hacer todas ahorita que yo termine regreso con ustedes. Amigos ya acabé de hacer mis milanesitas ya precalenté mi freidora de aire ya es hora de que vamos a poner aquí en esta freidora nuestras milanesas yo le voy a poner un poquitín de aceite y voy a poner allí mis milanesitas así bien finoles y las voy a ir cocinando estas se cocinan en cinco minutos ok le vamos a poner aquí a donde dice pollo y la vamos a poner a cocinar durante diez minutos más bien cinco minutos más o menos se cocinan porque están súper delgadas ok en cinco minutos yo las voy a checar y les voy a decir exactamente el tiempo en que se hizo ahorita regresamos amigos ya pasaron cinco minutos y parece que mis pechugas ya están miren bien cociditas como ven yo voy a seguir haciendo estas que me faltan y ahorita regreso con ustedes para probarlas amigos que creen ya están miren bien doraditas que ricura me salieron unos pedacitos pequeños pero en general están bien cociditas miren así que ya saben milanesitas en la freidora de aire rapidito cinco minutos y listo ya están vamos a hacer esta cosa para allá y así están mis milanesas y yo las voy a probar obvio aquí tengo mi plato ya con una y una ensaladita de pico de gallo de jícama una salsa de de muchos chiles verdes unos frijolitos negros aquí miren ay papá y ahora sí la probadera queridos amigos yo ya estoy lista para comerme estas deliciosas melanesas en la freidora de aire se cocieron en cinco minutos todo un record rapidísimo sabrosísimas y yo las estoy acompañando con una salsita aquí de de muchos chiles verdes que ya está en el canal mmm 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 riquísima un pico de gallo de jícama mmm quedaron riquísimas quedaron riquísimas mmm este tipo de pedacito de pechuga queda tan suavecito me encanta me encanta mmm 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 ¿quieren? vengan están riquísimas riquísimas y me salieron bastantes eh así que ya sabes comida saludable nada de grasa para todos los que están guardando la línea y en la freidora de aire mmm que se cocinan solas ja 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 ya está el pico de gallo de jícama en el canal y también la salsa de muchos chiles verdes mmm son una delicia amigos te invito amigos mmm amigos les invito a preparar estas deliciosas milanesas en la freidora de aire es muy fácil de hacer además de que quedan bien sabrosas prepáralas te van a encantar gracias por acompañarme un ratito aquí en la cocina si estás visitándome por primera vez te invito a suscribirte a que activen la campanita de notificaciones para que mis recetas te lleguen derechito a tu hogar que te parece además es gratis si les gustó este video por favor denle manita arriba compártelo en sus redes sociales para que la comunidad de Cocinando con Fonia crezca cada día más recuerda queremos que tú seas parte de nuestra familia mis queridos amigos donde quiera que estén les mando un cordial saludo un gran abrazo esperando que tengan un día maravilloso que el universo provea todo lo que necesitan para su felicidad y que su vida esté llena de bendiciones de amor de salud de éxito de puras cosas buenas nos vemos en el próximo video bye 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 bye